El profesor Baltasar Lantarón está muy preocupado para que las obras avancen. El día de ayer hemos asumido el tema de la gerencia subregional Chancas. Hoy estamos aquí, ojalá que podamos conversar con el ingeniero, con el residente de la obra, cómo está el avance. El día de hoy he venido a visitarles cómo están ustedes. Ojalá que el ingeniero les esté tratando muy bien. En la obra no tiene que haber maltrato. El personal profesional siempre tiene que conversar con ustedes. Por esa parte nos va a apoyar el ingeniero residente y los técnicos que trabajan de parte del gobierno regional. Ustedes también tienen que apoyar para que la obra se avance, compañeros. En primer lugar le daría bienvenida a este centro educativo donde nosotros estamos laborando, señor gerente. Sería bueno hacer su visita permanente durante el tiempo que nos va a acompañar en la gerencia de Andabuelas. Y el otro caso, señor gerente, acá no hay una desconformidad tanto de la parte técnica de nosotros. Estamos trabajando bajo coordinadamente, bajo un respeto. Compañeros, todos no me dejarán mentir, no hay esa parte. Gracias a Dios. Que las visitas sean así constantes para que pueda también de alguna u otra manera evaluar nuestro avance. Somos una obra que inicialmente se inició a primeros días de marzo. Para la fecha tenemos un gran avance físico y eso es gracias al esfuerzo de nuestros trabajadores en coordinación, trabajando hasta ahorita. Seguimos agotando nuestros últimos recursos y es por eso que hasta la primera asignación presupuestal que se nos ha dado y también se las informó a nuestros compañeros que ya se está agotando. Entonces ya todos piden una segunda asignación, espero que nos habiliten para así seguir trabajando y cumplir nuestras metas. ¡Gracias!